Este poste de telefonía que fue arrancado desde la base impidió que un vehículo terminara empotrándose en esta precaria vivienda de la cuadra 11 de la avenida Benito Juárez, en el distrito de La Esperanza. Aunque las causas no están claras, se sabe que el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura de concreto, lo que además ocasionó que las redes eléctricas de varias viviendas queden averiadas, afectando a casi 10 familias. Hasta este lugar llegó personal de la empresa hidrandina para reparar las redes afectadas y restablecer el servicio eléctrico. Agentes de la División de Tránsito de la Comisaría de Huichanzao investigan las causas del accidente, sin embargo se ha descartado que el conductor haya estado bajo los efectos del alcohol.